Desde Intavalcarce los invitamos a participar del proyecto Calidad de Soja del Sur. Desde hace algún tiempo se observa una disminución en el contenido de proteína del grano de soja, lo cual trae problemas comerciales. La variación en la composición del grano de soja se debe en más de un 60% a efectos ambientales. En este contexto creemos que es necesario y oportuno conocer, cuantificar y diferenciar la calidad del grano de soja según zona agroecológica de producción. El objetivo de esto es poder diferenciar la producción según zona de origen y hacer más eficiente la industria. Para ello necesitamos contar con una sólida base formada por muestras de granos de soja, de lotes de producción. En este proyecto participan la Facultad de Ciencias Agrarias, la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Necochea, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires, el INTA, y queríamos invitar a productores y asesores que trabajen en el cultivo de soja en el sudeste bonaerense. Los invitamos a sumarse a este proyecto y agradecemos su participación.